El presidente Nayib Bukele reaccionó en su cuenta de Twitter y lanzó una serie de mensajes contra Estados Unidos, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a funcionarios de su gabinete bajo la ley global Magnitsky por negociaciones con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario hizo denuncias contra la ex encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Maines, quien le habría pedido liberar al político Ernesto Mason, no reelegir al actual fiscal general Rodolfo Delgado, así como el compromiso de no tocar a funcionarios de gobiernos anteriores como el presidente Alfredo Cristiani. Según la investigadora en Derechos Humanos Celia Medrano, los mensajes de Bukele solo pretenden diluir la tensión del punto central. El reconocer si hay negociaciones con pandillas o no cometidas por gobiernos anteriores que este gobierno ha continuado y lo ha hecho nuevamente a partir de intereses meramente políticos y privados hacia un grupo particular. Los funcionarios sancionados son Osiris Luna Mesa, viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de centros penales, y Carlos Marroquín, director de la Entidad de Reconstrucción de Tejido Social. Se espera que el gobierno se pare el cargo a estos funcionarios y que haga transparente la relación que ha tenido con las pandillas, porque esto tiene implicaciones para el tema del combate a la criminalidad y también vinculaciones en materia electoral. Bukele aseguró que se reunió con el nuevo encargado de negocios, Brendan O'Brien, y le externó su interés por reparar la relación con Estados Unidos. Pero ante un nuevo aviso de sanción a la comisionada presidencial Carolina Recinos, el presidente señaló que Estados Unidos no acepta colaboración o alianza. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.